...arrancar con la sesión de la ley Bases. ¿Les guste o no les guste? Diputado de Loredo. Presidente, extremadamente corto. Ponga a consideración las dos propuestas que hay sobre el abordaje y el tratamiento parlamentario. Las dos son legítimas. No, hay una sola consideración, diputado. Las dos son... Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada, diputada Galear, por favor, le pido. No empecemos la sesión así. Los planteos todos son legítimos y la propuesta... Una sola propuesta, diputado de Loredo, que es lo que se acordó en la voz parlamentaria. Muy corto. Ponga a consideración la propuesta que, además de... Dale, dale un ribotril a Galear, que está sacada. Presidente, ponga a consideración... Vamos a poner a consideración... Simplemente... Lo ha acordado en labor parlamentaria. Simplemente, presidente... Vayan a identificar... Se acordó votar. Eso vamos a poner. Vamos a votar. Vayan identificándose, por favor. Presidente, presidente. Simplemente agregar que en el planteo de una especie de simplificación en el tratamiento de la ley subyace, un dato no menor, que es la segunda vez que discutimos todos estos textos legales. De manera que lo que subyace como propuesta de que tenga una dosis de mayor abreviación es básicamente ese argumento. Pero gracias, presidente. Vayan identificándose y vamos a votar. Por favor, vamos a votar. No se cierra el tema. Vamos a votar. Lo que hemos acordado en labor parlamentaria. Adelante, por favor. Por favor, vayan identificándose la consideración. ¿Estamos habilitados para votar? ¿Estamos habilitados? ¿Sí? Falta que se identifiquen 5 diputados. Listo, pueden ir votando, por favor. Tiempo. 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 Tiempo.